Hey, antes de seguir no olvides suscribirte y darle a la campanita, eso nos ayudaría muchísimo. Ahora sí, sigamos con el video. Hola amigos, Catholic Kids está de vuelta y hoy te traemos una gran historia de Santiago y Valentía, la historia de San José Sánchez de Río. José nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, México. Y en esa época pasaban algunas cosas no tan bonitas. El gobierno en ese tiempo prohibió el culto público. No se podía celebrar la misa, celebrar los sacramentos o rezar el Santo Rosario. Nadie podía reunirse en la iglesia porque si no era llevado preso. El gobierno quería que los cristianos negaran a Cristo. Si no lo hacían, eran llevados presos y asesinados. Por esta razón, surge un ejército cristiano de sacerdotes y laicos llamados Cristeros. Porque defendían su fe en Cristo. ¿Y adivina quién ingresa este grupo? Exacto, nuestro niño y casi adolescente José con 13 años de edad. Al principio se negaban a aceptarlo, pues era muy joven, pero al final accedieron. Su madre tampoco quería dejarlo ingresar a este grupo. A lo que el niño respondió, mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Durante un enfrentamiento entre las tropas del gobierno y los Cristeros, le dispararon al caballo del jefe Cristero. Y José viendo esto, le cedió su caballo y dejó que lo capturaran a él. Y lo llevaron preso en la iglesia de Santiago Apóstol. En la iglesia, José se dio cuenta que el lugar había sido convertido en un gallinero, donde se entrenaban a los gallos de pelea. Por lo que se enfadó mucho, mató a los gallos y gritó. La casa de Dios es para rezar, no para usarla como un establo de animales. Fue su padrino y un amigo de la familia de José, llamado Rafael, quien lo quería convencer de negar su fe en Cristo. Pero José lo rechazaba siempre. Entonces, pidió a la familia la suma de 5 mil pesos de oro para su rescate. Su padre reunió el dinero, pero José le pidió que no pagaran el rescate porque ya había ofrecido su vida a Dios. Y su fe no estaba en venta. Fue así que intentando lograr que José negara a Jesús, los soldados le arrancaron la piel de la planta de los pies con un cuchillo. Después lo hicieron caminar hasta el cementerio mientras lo golpeaban. José gritaba de dolor, pero también gritaba ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Ya en el cementerio apuñalan y disparan a José. Así, con 14 años de edad, José es hoy un santo de nuestra iglesia católica. Por eso le decimos San José Sánchez del Río. Muy bien, ahora vamos con la trivia de Católicy. Pregunta número 1 ¿Cómo se llamaba el ejército de sacerdotes y laicos que defendían su fe en Cristo? A. Cristianos B. Cristeros C. Cristendas Correcto, la respuesta es la A. Este ejército de sacerdotes y laicos que defendían su fe en Cristo eran llamados cristeros. Pregunta número 2 ¿Qué edad tenía José cuando ingresó a los cristeros? A. 12 años B. 15 años C. 13 años Muy bien, la respuesta es la C. José ingresó a los cristeros a los 13 años de edad. Pregunta número 3 ¿Qué gritaba José mientras era torturado para negar su fe en Cristo? A. Viva Cristo Rey B. Viva Santa María de Guadalupe O. C. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe Excelente, la respuesta es la C. José gritaba Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe Y bien, ahora vamos con la pregunta bonus ¿Qué fue lo que más te impactó de la vida de San José Sánchez del Río? Hey, y no te olvides que hemos abierto el Club Catholic Kids Premium En la descripción del video está el link para unirse Videos y transmisiones exclusivas El juego de Catholic Kids completo Emojis especiales PDF de los temas Y un chat de WhatsApp solo para ustedes y mucho más ¿Qué esperas para unirte? Ve a la descripción Esperamos que les haya gustado este video No olviden darle like y suscribirse Hasta la próxima y que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!